Bueno, estoy aquí en Bellaterra. Esta es una de mis zonas preferidas de entrenamiento. Si aquí veis el plano, estoy en una zona cerca de mi pueblo, en Sordañola. Es una esplanada bastante grande, bastante aislada. Zona de las que a mí me gustan, toda para mí. Aquí detrás mío, aunque no se apreza muy bien por la vegetación y los árboles, hay un pequeño circuito de motocross con subidas y bajadas muy potentes, cortas y muy explosivas. Y es donde hoy voy a hacer el entreno y donde clásicamente, como el que dice, es donde Lluís se ha forjado, ya que aquí he venido a entrenar muchas veces, a hacer circuitos y series interválicas de subidas y bajadas. Os presento el sitio, aunque ahora no se ve muy bien, a lo largo del vídeo que Olga hoy va a hacer de coach también. Os va a grabar y vais a ver un poquito cómo entreno en este lugar. Así que vamos a entrenar, a por ello. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!